El chile, dice una bonita cumpia, hay para todos los amantes de la cumpia, dice así nomás La borracha, su marido la dejó, hay nomás con siete hijos, con tena un lavándolo Pero Petra se mantiene puro pidiendo prestado, dice que en su casa come puro chile Machuca, machuca, machuca el chile, machuca, machuca el chile, chile verde pero azul Machuca, machuca el chile, machuca el chile, machuca el chile, machuca el chile verde pero azul Y atrás la borracha, dice que tiene colite, porque come mucho chile, ya le cayó el agadrite Pero Petra no se raja, come chile en la mañana, come chile al mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja, aunque le arda la barriga, puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile, machuca el chile, machuca el chile verde pero azul Soy, 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 sí Petra la borracha, dice que se va de la ooo, porque come puro chile, puro chile machuca el chile, machuca el chile para museum. Petra la borracha, dice que se va de la ooo, porque come puro chile, puro chile machuca el chile existe en lauti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!